Hola, de Lorcan Barú, Panamá. 3475 metros. Se va más alta de Centroamérica. Fundimos a las 12 de la noche. Llegamos a las 6 de la mañana. En un lugar en pocos lugares que se ve. En el centro del Pacific. En el centro del Pacific. Bueno, en algún lado. Pero debería haberse relacionado. ¡Belísimo!